Oh, 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 oh. ¡Qué cultura! Tenías que irnos a los 100 euros. Bueno, una mala expresión a los mérrimos. De verdad, le venía a protegerse de los 1,33... Qué guapa. Tenías prácticamente perfectas. Tenías prácticamente... Pero yo,rivile aca. Y el extraordinario Igual fue Tenía nada más Recife Daba que si no lo he dado Fue feliz Conocido a la calzadora Y aquí 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 A Natalia Corta el lobo Ya tenemos Por así Y también O sea Por así Cuando Y ya No quería No quería No quería Así No quería Viene tranquila, chiquelita, tranquila. Nosotros conformamos con los chiquillos. Ok, seguimos un tanto regalando cosas de mercado. Todo lo que me lo digo que es el productor de este, que también está arriba. Saludos a todos, a frente del líder, sube el líder de aquí y a la presa que ya está presente. Ok, eso es todo nuevamente. Ella esta vez viene con traje de baño, que está en las cámaras fotográficas, y los señores, porque están nuevamente en el escenario junto a nosotros. Ella, la polona o es pelona, no sé todavía. Pero como relaciones entre el realismo, Francisco Barrena. Pero ella está acá, junto a nosotros, más es la peluja, familia, sangueza, y hoy los tiempos, ¿qué es? Un tigini, qué lindo, tigito. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!